Por favor, escúchame con nosotros. Bienvenidos. Cuánto elegante. Noche tibia y callada que verá fe. Cuento de pescadores que fluyen más. Vibración de copullos que con su luz volgan de lente que cuela la oscuridad. Noche tibia y callada que verá fe. Cuento de pescadores que fluyen más. Vibración de copullos que con su luz volván de lente que cuela la oscuridad. que la oscuridad. Vibración de copullos que con su luz volván de lente y que la oscuridad. Noche tibia y callada que con su luz En tus ojos el verde esmeralda que brota del mar Y en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar Y en las carencias de Dios y vida la rima de amor Y en tus ojeras el verde esmeralda que brota del mar ¡Ay amor! Un abrazo para todos los bailadores bonitos, manzoleros de Palasco Y bailando la preciosa y romántica Un abrazo para todos los bailadores bonitos, manzoleros de Palasco Un abrazo para todos los bailadores bonitos, manzoleros de Palasco Un abrazo para todos los bailadores bonitos, manzoleros de Palasco Un abrazo para todos los bailadores bonitos, manzoleros de Palasco ¡Pierro,achlan hallorias de Palasco! ¡Pierro,achlan de Palasco! ¡Pierro,achlan de Palasco! ¡Pierro,achlan de Palasco! ¡Pierro,achlan de�ха! ¡Pierro,achlan de Palasco! Gracias.